Hola que tal, les habla Ángel Juárez de Divisas4x.com En esta grabación pues vamos a tratar un tema muy interesante Se trata sobre el diseño de algunas estrategias Cabe mencionar que en la web de Divisas4x.com Usted puede obtener una serie de estrategias para una diversidad de condiciones de mercado Así como para también diversos estilos de trading Pues ahora si que ya le correspondería a usted Estar analizando esa serie de estrategias que por ahí le he recomendado Y si definitivamente opta por diseñar su propio sistema Pues no hay ningún problema para eso He realizado pues esta grabación Para definir cuáles son las herramientas que realmente son útiles En este caso usted tiene que realizar esa evaluación Yo únicamente le voy a dar una sugerencia Pero una estrategia que realmente a usted le regrese dinero Usted va a invertir un tiempo Y pues como bien dicen por ahí el tiempo es dinero Así es que entre más tiempo usted esté invirtiendo Obviamente debería de tener un retorno Pues de similares dimensiones Así es que pues para no estar haciendo más largo toda esta explicación Vamos a analizar algunos detalles Fíjese que ya le he comentado el uso de algunos indicadores Esto es para el análisis técnico y la operatoria del mercado Con las herramientas que todo el mundo tiene en sus plataformas Ya sea indicadores como RSI, MACD, Fibonacci, líneas de tendencia Soportes y resistencias Usted debe de implementar una estrategia que se ajuste a sus En este caso a sus condiciones A lo que usted se sienta más cómodo Es a donde realmente usted puede tener beneficios Olvídese de que por ahí haya algún trader Que le esté presumiendo que gana mil, dos mil pips O que exista un expert advisor Que presuma de unos grandes beneficios Realmente los horarios Fíjese en el aspecto de los horarios Influye mucho puesto de que si usted está operando la sesión europea Y en este caso yo me encuentro del otro lado del mundo Pues prácticamente los horarios no son los mismos Obviamente además la liquidez en el mercado es diferente Y obviamente si a mí me resulta En el horario de la sesión americana Pues es más complejo que le resulte a usted En el horario de la sesión europea Así es que no hay que dejarse llevar Por el hecho de que veamos por ahí Que existen algunas buenas estrategias Que le permiten ganar una cantidad enorme de pips Ahora sí que cada estrategia va a ser Pues de acuerdo a la personalidad de cada persona Valga la redundancia Así es que pues bueno Aquí la sugerencia es de que usted utilice Algunas de las herramientas que ya le he estado comentando En este caso usted puede apoyarse De estas herramientas Fíjese que aquí tenemos esta situación Tenemos el análisis chartista Que ese es digamos muy bueno Le puede dar esta referencia Así es que ¿Cómo validar una señal de compro o de venta? Pues bueno En algunas grabaciones anteriores Ya le he comentado que Hay que estar analizando algunos osciladores En este caso como el RSI Es realmente muy sencillo De estar utilizando este indicador Y más que nada Para operar cada día El mercado Forex En este caso Le recomiendo el RSI Para estar operando en el intraday Si usted va a estar operando La sesión europea La sesión americana Pues es conveniente que usted opere En los time frames Un poco más rápidos En 15 minutos Tal vez en 5 minutos Sin ser necesariamente scalping Fíjese que Muchos creen Que por el hecho De estar operando En un time frame de 5 minutos O de un minuto Estoy haciendo scalping Pero realmente no es así También podría Darse la situación De que estoy entrando mucho más temprano Obviamente la operación Tiende a irse en contra Mucho más rápido Pero para esto Tengo también La certeza De que voy a cerrar La operación Mucho más rápido Antes de que se me vaya Totalmente en contra Esas operaciones Fíjese que aquí Podremos combinar Criterios muy sencillos Como lo es El análisis chartista Y con un indicador En este caso El RCI Ahí tendríamos Pues aquí Una señal De compra Mejor dicho Una confirmación Aquí ya le está confirmando La señal de compra El RCI Teniendo en consideración Esos picos Que podemos apreciar En la parte anterior De igual forma Usted puede ver Que es factible Una entrada en compra En esa zona Puesto de que El mercado ha estado En una consolidación Pues muy prolongada Así es que Así de sencillo Usted ya podría estar Obteniendo una estrategia Que si le funcione Que realmente le esté Regresando Esa inversión Que usted Está realizando La inversión En el tiempo Mejor dicho Ese tiempo Que usted está Implementando Para aprender A negociar En el mercado Usted Lo estaría aprovechando Con estrategias De este tipo Entre más sencillo Es mucho mejor Pero eso no significa Que usted Vaya Inmediatamente A operar Pues con una Cantidad enorme De indicadores Hay ocasiones En que muchos Traders Si tienen 3, 4 indicadores Dentro del gráfico En la parte inferior De la pantalla Pero eso no significa Pero eso no significa Que sean mejores operadores Hay otros Tantos que Tienen Hasta 15 O 20 Pares Abiertos Buscando La apreciada señal Usted Evite hacer eso Fíjese que Que cuando ya Tiene el conocimiento Cuando ya está Bien asentado En el mercado Ahora sí Que cualquier par Es bueno Para operar Claro que hay algunos Que van a Carecer De esa liquidez Pero ciertamente Usted Evite Ese autoengaño El hecho De que usted Vea más Pares No significa Que va a tener Más señales De entrada Puede ser Que sí Pero no significa Que lo haga Mejor trader Así es que Si usted No es rentable En un único par Eso no significa Que por tener 15 más Abiertos Va a ser Más rentable Tal vez Fíjese que Cada par Tiene su propia Personalidad Tiene sus propios Movimientos Hay algunos Que suelen operar Con lo que son Las Las correlaciones Las correlaciones Del precio Si ven que El euro dólar Está subiendo Es posible Que la libra dólar También esté subiendo Porque está Digamos que Correlacionado Pero eso no significa De que Por el hecho De que vea Que el euro dólar Está subiendo Me voy a meter En una compra También en la libra Cada par Tiene sus propias Señales Sus propios Movimientos Y no hay que Estar Tan dependiente De esas Situaciones Fíjese que Le recomiendo Que si Combine El análisis Chartista Con los indicadores El Depender Exclusivamente Del análisis Chartista Digamos que Es un tanto Dejar a la deriva Las operaciones ¿Por qué? Porque Las figuras Se pueden testear El chartismo Se puede testear En un gráfico De 5 minutos Si en este gráfico Fíjese De 5 minutos Pues bueno Aquí digamos Tenemos esta figurita Ahí Que le gusta Que sea Una bandera Un banderín Tenemos El asta Entonces Si en 5 minutos Falla La figura Digamos Empieza bien El movimiento Después se regresa Y finalmente Termina Por irse Totalmente En contra Y no alcanza El objetivo En la parte Superior Hay que Acompañar Todas estas señales Todas esas operaciones Junto a un indicador Por lo menos El RSI O ya sea También El MACD O alguna media móvil En este caso La media móvil De 20 periodos Para evitar Estas situaciones Porque El hecho De que haya funcionado En el histórico Pues no significa Que vaya a funcionar En los siguientes días Además Si en este gráfico De 5 minutos Está fallando El movimiento O mejor dicho El precio Cambia de dirección No es que El mercado Falle El mercado Realmente No falla En sus movimientos Porque usted Estaría cuestionando Las acciones De miles De personas No nada más Dentro del mercado Sino allá afuera Lo que están comprando Sus Tal vez Estén comprando Tecnología Automóviles Y todo eso Ayuda A que se mueva El precio De las divisas Finalmente Es eso Entonces Como usted No tiene control Sobre esas situaciones El análisis visual Del movimiento Del precio Le va a ayudar A obtener Beneficios O en su defecto O en su defecto Va a tener Pues Puras pérdidas Por estar Esperanzado Que el mercado Va a llegar Hasta ciertos niveles Y ciertamente Los indicadores Le están Ayudando A tomar A tomar A tomar Esas decisiones Usted No debe De dejar A la deriva Las operaciones Porque si las deja A la deriva Entonces Su Su tiempo Más que nada Digámoslo De esta forma Su tiempo de vida En el mercado Forex Operando Pues va a ser Muy corto Dependiendo del Time frame Si usted opera En un time frame De cuatro horas Va a tardar A más tiempo En darse cuenta Que realmente Eso que usted Está haciendo No funciona Entonces Hay que ponerlo En práctica Primeramente En un time frame Más rápido Y si a usted Le convence Que un análisis Chartista Tan simple Como esto Estar Visualizando Las figuritas Y confirmándolas Con En este caso Los quiebres Con algún indicador Pues ahí ya Podría tener Una buena Estrategia Realmente No se complica Tanto la vida No está Analizando De una forma Muy profunda Se evita Algunos aspectos En este caso Profundizar En 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 lo que son Los detalles De De los De las noticias Fundamentales Entonces Con estos Sencillos Sistemas Usted puede Sacarle provecho Al mercado Fíjese que también Puede Auxiliarse De los patrones De velas Aquí podemos Apreciar En esta parte Que existe Una vela Envolvente Una vela Envolvente Además Existe Lo que es El quiebre De esta Figurita Ahí podemos Apreciarla Así es que Tenemos una buena Señal de entrada La confirmamos Con el RSI Y finalmente Usted entra Al mercado Siempre hay que Tener cuidado Al mantener Estas operaciones Recuerde Que los indicadores Estarán mostrando También Esa salida Si veo Que se está Regresando Por la línea Del 70 Que correspondería Aproximadamente En estas velas Ya se está Regresando Pues bueno Consideraría Desde ese instante Cerrar la operación No importa Que mi Riesgo Beneficio En este caso Fíjese Tenemos ahí La entrada Stop loss En la parte baja Tal vez El take profit En la parte superior Y no llega A mitad del camino Se regresa Pues bueno Usted debe de aceptar Los beneficios Que le está dando Hasta ese instante El mercado Y definitivamente Cerrar la operación Esto obviamente Se ve con mucha Más profundidad Cuando opera Con la acción Del precio Ahí digamos Que las salidas Son todavía Mucho más precisas Pero en este caso Un análisis técnico O la operativa Con las herramientas Más esenciales De lo que es El análisis técnico Si funciona Pero hay que saberlo utilizar No hay que Inundarse De indicadores Y si usted Agrega más indicadores Por lo menos Debe de saberles Dar una buena lectura Para evitar Algunas situaciones Que no son Las más convenientes Fíjese Aquí tenemos El MACD Tiene una señal De compra Tenemos el RSI Una señal de compra Si pero Hay que darle prioridad Al movimiento Del precio Siempre Usted debe de tener Como herramientas De apoyo Estos indicadores Los indicadores Son herramientas De apoyo Son herramientas De segundo plano Siempre Lo que le va a estar Dictaminando Las entradas Es directamente El precio Obviamente En algunos videos Anteriormente Usted pudo observar Que yo me guiaba Por el movimiento Tal vez Del RSI Si pero es que Eso se trata De estarle dando Una interpretación A las señales Que me está otorgando Estos indicadores Pero finalmente Hay que esperar En este caso Tal vez al cierre De vela A ver como Se está Moviendo el precio En esos instantes Para poder aprovechar Después Ese movimiento Fíjese Aquí tenemos Esta señal De compra Pero hasta donde El RSI Podría subir Bueno pues Trazaría Digamos una línea De resistencia En esa parte Está cruzando Esa resistencia Y pues bueno Mi objetivo Tal vez sería Este pico alto Ahí estaría Cuando el RSI Llegue Hacia ese punto alto Pues bueno Yo consideraría Salirme del mercado Estaríamos hablando De un movimiento Una entrada En ese punto Y una salida Aproximadamente Pues por aquí Así es que Eso sería En términos Conservadores Usted captura Una buena cantidad De pips El mercado Sigue subiendo Una cantidad Considerable De pips Pero bueno Eso usted Ya lo consideraría Un extra Algo que Con lo que usted Realmente no estaba contando Es mejor ser Más conservador Porque eso Lo va A llevar A mantenerse En esto De las operaciones En el mercado Así es que El diseño De las estrategias Es relativamente Muy muy sencillo Usted puede Crear Cualquier estrategia Con el simple hecho De combinar Una serie De indicadores En este caso Si agrego Una media móvil Que le parece Si ponemos Una media móvil De 20 periodos Simple Ahí la metemos Y así de sencillo Ya tenemos Otra estrategia Una estrategia Que me funcione Que realmente Me esté dando Dinero No nada más Porque vea Que en el historial Se vea muy bonito Que tenga buenos resultados Que me ayude a tomar Buenas decisiones Desde la parte Más tan reciente Hacia los días Que vienen Hacia las siguientes Semanas Una estrategia Que me ayude A operar Y también A no operar Hay que también Saber mantenerse Fuera del mercado Si usted No se sabe Mantener fuera del mercado Pues obviamente Va a entrar En malos momentos En situaciones Como la Que podemos apreciar Aquí Tenemos un cierre De vela Por arriba De la línea De 20 periodos Tenemos un cruce Del RSI Pero bueno Tenemos Digamos Este máximo Aquí tenemos Unos máximos Tenemos también Unos máximos En el RSI Si los proyectamos Vemos que está Relativamente muy cerca Así es que Se espera tal vez Algún rebote A consecuencia De esta situación Que podemos apreciar En esa parte Y pues bueno Se da Un retroceso Así es que Usted debería De estar considerando Si entro Como voy a actuar En caso de que se dé El rebote Me voy a salir Voy a aceptar Salirme O voy a O si tengo Mi stop loss Y después Lo que no debe de hacer Es ampliar el stop loss Para que después El mercado Continúe en su camino Usted no haga eso Si hace Estas situaciones Si usted cae En estas situaciones Eso es malo Eso es malo Porque entonces En todas las operaciones Usted va a cambiar De parecer Siempre El hubiera Fíjese Si su stop loss Está en ese punto Ahí debe de dejarlo Si Si el mercado Está cambiando De dirección Pues bueno Cerrar la operación Antes de que toque Mi stop loss Y si finalmente Es tocado el stop loss Bueno pues Es una decisión O es Una Un escenario Que usted ya había Aceptado Al momento de entrar Así es que Usted no se va a sentir mal Por haber Tomado esa mala decisión Y tampoco se va a sentir mal Porque Tal vez Hubiera puesto Stop loss Unos pips Más abajo Eso tampoco Lo haga Simple y sencillamente Cuando el mercado Llega Hacia el stop loss Es porque ya cambió De dirección Porque estuvo mal La entrada Usted no cuenta Con que realmente Vaya a salir Pues positiva Desde el principio Eso es lo que se espera Pero ciertamente También hay que estar Atentos A los momentos En los que vamos A estar saliendo Así es que Hay que tener Mucho cuidado En eso de estar Ampliando el stop loss Cuando vemos Que se está Acercando el precio Hacia el punto Donde va a cerrar Mi transacción Entonces Entonces Fíjese Usted puede Combinar También Lo que es Fibonacci Fibonacci Es una Muy buena herramienta Para estar Operando El mercado Ya le he estado Explicando Hacia grandes Enrasgos Una forma Pues muy sencilla De estar Ahí Utilizándolo Tal vez Tal vez Se me pasó Algunos detalles Como En que time frames Es válido El Fibonacci En cuáles Es conveniente Estar operando Con Fibonacci Realmente Fíjese No hay Mejor Ni peor Time frame Lo que pasa Es de que Los time frames A partir de una hora Para arriba Una hora Cuatro horas Una semana Solo son el reflejo De los time frames Más pequeños Pero no significa Que sean malos Lo que son malas Son las decisiones Que uno va tomando El Fibonacci Funciona absolutamente En todos los time frames Así se trata Del gráfico De un minuto Con el hecho De que usted Lo sepa utilizar Pues le va A regresar Pues unas buenas señales Usted va a hacer Un análisis Mucho más Sofisticado En fin También puede Combinarlo Con lo que son Las figuras Chartistas Eso también Es posible Fíjese De la siguiente forma Poniendo un Ejemplo Aquí Supongamos Que Que se tiene Un hombro Cabeza Hombro Bien Ahí tenemos Ese hombro Cabeza Hombro Y resulta Que Aquí usted Traza un Fibonacci Ahí tenemos Este Fibonacci Algunos niveles Tal vez El 28 El nivel De 28 El 38 2 El nivel De 50 El nivel De 62 En fin El nivel Que usted Pues pueda Apreciar En esas instancias Entonces Se presenta El quiebre El quiebre De lo que es El hombro Cabeza Hombro El mercado Hace un retroceso Y entonces En que momento Usted va a entrar Tal vez Usted entre En el punto Donde usted vea Un rebote En algún Número De Fibonacci Y capturar En este caso Toda la extensión O también Puede dejar Una orden Pendiente En la parte Inferior Ahí deja Una orden Pendiente Y cuando el mercado Vaya pasando Por ese punto Pues se activa La transacción Y finalmente Puede ir a buscar Una Pues una extensión De Fibonacci Eso digamos Que es factible Pero también Irse apoyando De la misma forma Con algún Indicador Para no estar Tan a ciegas Con ese tipo De operaciones Le comento Que cualquier Time frame Es bueno Para operar Con Fibonacci De igual forma Cualquier time frame Es bueno Para operar Con RCI Con medias móviles No hay En este caso Es mentira Que Que los Time frames De 5 minutos De 1 minuto Otorguen Más falsas señales Eso es mentira Si usted Ha leído Por ahí O ha estado Escuchando Pues comentarios De algunos operadores Y que le digan eso Realmente es Por una falta De conocimiento Es una falta De apreciación Y también En muchas ocasiones Es por temor Es por temor Muchos traders Tienen miedo A operar En time frames Rápidos ¿Por qué? Pues porque temen A darse cuenta De que realmente Lo que están haciendo Está mal O que no funciona Y como Se sienten más cómodos En un gráfico De 4 horas De un día Pues bueno Ahí obtienen Una señal De 200 pips Aunque realmente Fíjese Esto es lo que Normalmente Suele Pasar Tenemos un triángulo Tenemos un triángulo Existe Esas oscilaciones En la parte interna Se da una señal De compra Tal vez La base De ese triángulo Sea de unos 200 pips Sea de esos 200 pips Entonces se proyecta Un take profit De 200 pips Entonces El mercado No sube inmediatamente Sino que va A tardarse Tal vez Algunos días Dependiendo De cómo Está el movimiento Del precio Y finalmente Capturan Esos 200 pips Entonces Esto Lo toman Como bueno Como parte De la señal Que obtuvieron De ese triángulo Pero lo cierto Es que tal vez A mitad De este trayecto Aquí hubo una consolidación Y esa consolidación Provocó un impulso Y después Otra consolidación Y luego Un nuevo impulso Y así Sucesivamente Tal vez Existe Alguna otra figura A medio camino En este caso Bien pudo haberse Dado Lo que es Un banderín Fíjese Ahí pudo haberse Dado otra figura Chartista Y después La continuación Del movimiento Entonces Muchos Suelen interpretar Esto Como si Hubiese sido La señal De ese triángulo O de cualquier otra figura Realmente Usted no debe De aferrarse Tanto Ante esas situaciones Hay que estar atento A lo que los indicadores Me están Ofreciendo Y pues bueno El diseño De estrategias Es relativamente Muy sencillo Usted Con el simple hecho De estar utilizando Algunas de las herramientas Que ya le he estado Comentando Pues puede armar Un sistema Que realmente Le deje Unos buenos beneficios Pero sobre todo Póngalo a prueba A partir de Desde el momento En el que usted Está abriendo Su cuenta De demostración Desde ese momento Hacia adelante Evite las situaciones De ir buscando En el histórico Los momentos En los que si Fue buena En los que si Fueron buenas Esas señales Si usted va a hacer Un testeo Pues bueno Que sea Un testeo Como el que Usted ha estado Observando Que he realizado Y de esa forma Usted puede darse cuenta Si realmente Es capaz Tanto de Ver esas señales Como de obtenerlas Así como de Salir del mercado De una forma Mucho más coherente No tanto por impulso No tanto porque Híjole ya Se me está yendo En contra del mercado No haga eso Únicamente por lo que Le esté diciendo El mismo mercado El mismo precio Es el que tiene La decisión Así es que Pues por ahí Si tiene algún Comentario Puede enviar Un correo electrónico A info Arroba Divisas4x Punto com